¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo Y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Muy buenos días tío, ¿cómo estás? ¡Qué alegría encontrarte nuevamente en esa mañana Para juntos alabar y glorificar el nombre de Dios! Mira, hoy estoy muy feliz porque Dios me ha dado la vida Dios me ha dado la oportunidad de vivir cada día para Él Y estoy juiciosito tío, sí, gracias a Dios Cuidándome, siendo un fiel servidor del Señor Y tío, ¿y tú cómo estás? Muy bien Tony, gracias a Dios Muy feliz de compartir este día con nuestros amiguitos Y a la vez para, como siempre, enseñarles una gran lección que nos pueda servir para nuestra vida ¡Ay sí tío! Mira, yo soy muy feliz ¿Y qué tal si nos vamos ya para el matinal de este día? Que está de lo más de bonito, mira Para que podamos aprender cada día de Dios Y poder disfrutar cada día de su amor y de su gracia Para que podamos estar muy alegres y felices cada día con nuestro Padre Celestial Bueno Tony, cuéntame, ¿cómo titula el matinal para ese día? Sí tío, mira, titula Ananías, Misael y Azarías Tu Biblia dice Esos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera Daniel 1.15 Ayer mencionamos a los amigos de Daniel Dijo la mamá ¿Recuerdan cómo se llamaban? Ananías, Misael y Azarías Respondió Yara Muy bien Como Daniel, al llegar a Babilonia Decidieron cuidar su cuerpo con lo que comieran y bebieran Habían aprendido en su hogar lo importantes que era para su salud Los alimentos y bebidas saludables Imaginó que entre los cuatro se animaban para hacer lo correcto Y así agradar al Señor ¿Ellos oraban? Preguntó Rafa Sí Pidieron a Dios que los ayudara para que el encargado de la comida Les concediera lo que pedían Dios estuvo con Daniel y sus amigos Porque les dieron los alimentos que pidieron Y así pudieron comer alimentos nutritivos y saludables Yo quiero ser como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Comentó Yara Yo también Agregó Rafa Pide a Jesús que te ayude a aprender los buenos hábitos de salud Que te enseñan en tu hogar Qué bonita lección, Tony Como siempre, todos los días Una hermosa enseñanza para nuestra vida Y Tony, vamos a la actividad Sí, tío A mí me gustan las actividades Sí, sí, sí Claro que sí, sí Bueno, mira Tony, vamos a preparar una ensalada Como la que comían los cuatro jóvenes hebreos Ay, sí, tío, me gustan las ensaladas Ay, sí Uy, vamos a prepararla Aquí está Sí, 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 sí Uy, tío, qué deliciosa Mmm Ay, qué rico Sí, sí, sí Y tu amiguito Aprende hábitos saludables Para que seas como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Que Dios se bendiga en ese día Disfruta al máximo Y recuerda que Dios tiene una lesión muy importante para ti cada día Ay, sí, tío, gracias por acompañarnos Y a nuestros amiguitos alrededor del mundo Que Dios me les guarde Un abrazo para todos Recuerden inscribirnos a TonyFeliz2015 Arroba Gmail Punto com Chao, chao Que Dios le bendiga Yo soy Tony el Patino Feliz Chao, chao Sean felices también ustedes Chao Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Te esperamos! Jefe de-ramos